Música 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 Ella quiere escribe ¿Entendía? Es así Es como... Es así Pero es una cosa que sale Y sale Y después sigue ella quiere Cush, Cush, Cush Ella quiere Cush, Cush, Cush Y va aparejando Y vamos a ver Ella quiere Ella quiere Cush Ella quiere Cush Empezamos por elante y nos guardamos Ella quiere Cush, Cush, Cush ¿Entendieron? Y levantamos Bueno ahora le vamos a hacer todo completo Y es así Ella quiere Cush, 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 Cush 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 Bueno Bueno, muy bien, den muchos likes, suscríbanse y toquen la campanita de ahí abajo. ¡Chau! ¡Los amo con todo el alma!